¡Suscríbete! 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 ¡ tri Prixúye! ¡입니다, magnífica! ¡Suscríbete! 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 Madre mía, tengo solo un enderpearl, chicos O sea, no tengo más enderpearls A ver, ¿cómo hago yo? Y ese tío va full diamante ¿Cómo hago yo ahora para ganar esta partida? O sea, no tengo nada, ¿vale? O sea, madre mía, ese señor, tío Estaba a punto de tirarle, tío O sea, hubiera sido la clave si lo hubiera matado, ¿eh? No, no vengas, no No vengas, he dicho, no vengas, compañero, ¿eh? No vengas porque si no te reviento, ¿eh, papu? Vale, a ver, quiero ir a esta isla ¿Habrá algún lucky block o algo así sin mirar, tío? Es que no tengo nada, tío Aquí hay un lucky block Vale, vale, puede ser la clave, puede ser la clave Vamos a hacer un pico Vale, perfecto, perfecto, perfecto Ya está, ya está Tengo la maldita clave de la partida Eso sí, me falta comida Tengo que quitar aquí los bloques estos de madera, chicos Porque si no... Si no me da a mí, qué chiqui Vale, voy a usar esto de regeneración Para regenerar, ¿eh? Que solo tengo media vida No va a ser que tire un enderpearl y me muera, ¿sabes? Sería muy épico, ¿sabes? Pero solo quedamos cuatro personas Y esta partida me está gustando bastante A pesar de que no he hecho básicamente el huevo Ya que he estado todo el rato corriendo Aunque, bueno, he matado a una persona, tío Algo es algo Vale, tengo aquí para la mesa de crafteo La mesa de crafteo, vale Todo el inventario está descolocado Porque estoy en la 1.10 Y el texturpack es de la 1.8, ¿vale? Pero no pasa nada Porque, a ver, lo que es la barrita abajo Sé perfectamente Vale, ahí está aquel señor, tío Buah, a ver ¿Cómo paso yo por delante de este señor? Encima hay un blaze ahí, ¿sabes? O sea, esto es el averno máximo Dios, ¿cómo mato yo a ese señor? O sea, ¿cómo salgo de esta maldita isla ahora? O sea, es que, a ver A este tío lo tengo aquí tracadísimo Y solo puedo intentar tirarle A ver, tengo esto de TNT Podría intentar tirarle TNT Pero es que el problema Es que está ese señor ahí dentro Pillo ¡Oh! Espérate, espérate No, 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 no Espérate, espérate, espérate Que a este lo mato, ¿eh? Vamos a ver Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Amigo ¡Vamos! Ahí está, perfecto Perfecto, vale Es que el otro aquí se había muerto, tío Este era el de antes El pesadilla este Que estaba ahí En plan En la isla, ¿sabes? Pues lo he matado Vale, vale Aquí ya tengo todas las cosas, chicos Esto huele a GG Vale, bolas de nieve, tío ¿Para qué quiero yo bolas de nieve? No, yo quiero La maldita armadura Ahí está La armadura de este hombre Ya voy ¡Full diamante, primo! ¡Woohoo! Vale, aquí detrás No, me había parecido ver un nombre Pero no Es el Blaze Blaze, compañero ¡BAM! A tomar por culo el Blaze Vale, perfecto A ver, quedamos dos personas vivas Aparte de yo O sea, ¿dónde están esas personas? Hombre, supongo que uno será El full diamante que estaba por ahí Por cierto, ¿tengo bloques? No tengo bloques, tío No me digas que he tirado los bloques Aquí hay bloques Bloques, bloques Aquí Vale, aquí tengo bloques Dos bloques solos Madre mía, tú Una poción de veneno Espérate, es que tengo Tengo un montón de ítems troles, chicos O sea, pero un montón A ver, me voy a poner por aquí Estos bloques Por aquí estos otros Tengo esta poción de veneno Poción de daño instantáneo De curación De velocidad 2 O sea Madre mía, chaval Ahí abajo hay uno, ¿no? O sea Ah, vale Ahí debajo hay uno Y el tío va un poco en la mugre Así que a ver Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a tener regeneración Voy a tirarme hacia abajo Lo voy a tirar ahí Lo que viene siendo todo El venenillo, ¿sabes? Venga, copi ¡Bam! Toma veneno, venga A tu casa Compañero Compañero A tu casa ¿Qué pasa, copi? ¡Bam! Vale, el tío se está cubriendo ¿Qué pasa, tete? No, no Lo siento, primo No me vas a matar ¡Bam! 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 Y ganando la partita ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo ganar sin tener un huevo? Y liando la partita ¡Yieie! Y esto es lo que mola de este minijuego O sea, puedes no tener una caca Que abres un Lucky Block Te encuentras cosas por el suelo O matas a un tío de forma troll Y ya te chitas Y ganas la partida O sea, es la maldita clave Bueno, me he venido aquí a otra partida Ahora esta vez estoy aquí En el mapa de Tris Y no me puedo poner ahí la pechera Vete tú a saber por qué Vale, encima Me abre un Lucky Block Y me explota O sea Esto que es la partida ¡Uh! La partida de la mala suerte ¿O qué pasa? Vale, voy a intentar pillar Ese Lucky Block de ahí A ver qué tiene Compañero ¡Dame cosas! ¡No! ¡Desaparece el suelo! ¡Pero qué pasa, tío! ¿Pero por qué me desaparece todo? ¡Dios! O sea, no se me ha ido El Lucky Block a la caca Por uno, tío Dios, no tengo nada Vale, ahora sí Tengo un hacha Vale, esto en la 1.10 Revienta Así que con esto Podemos matar a todo el mundo Pero claro Tenemos a un señor Blaze Aquí pendiente de nuestra vida Ah, no De hecho está traqueando al otro Vale, pues en mi momento Es Wafon ¡Corre, Masi, corre! ¡Adiós, primo! Vale, perfecto Este tío ni ha abierto Los Lucky Block No, espérate Que este está pendiente de mí No, la bruja A tu casa, bruja ¡Muere! ¡Muere, bruja! ¡Muere! ¡Muere! Se está chetando la bruja Espérate Si mato al murciélago La bruja se irá Para la verga, ¿no? O sea A ver, espérate Vamos, vamos poco a poco La bruja esta ¡Maldita bruja! ¡Trol de caca! ¡Me ha envenenado, tío! Me cago en la bruja, tío ¿Cuánto tengo de...? 38 segundos de veneno, tío Oye, ¿que los conejos se mueren Si les da el agua o qué? Ahora me entero, tío ¿Qué cojones? Vale, tengo dos Enderpearls, chicos Ya sabéis qué significa esto, ¿no? Vámonos para el centro Pero claro, o sea Es que ahora me sopla cualquier caca Y me mata O sea, es que Dios, voy a estar en la mugre, tío Comida o lo que sea Necesito pociones, comida Lo que haga falta, ¿vale? Pero necesito regenerar vida Voy a estar a maldito medio corazón O sea, como explote algo aquí ya Se me acabó la partida Por favor, algo de comida Una tarta Yo que sé Algo chachi Es que no puedo usar ni Enderpearl, ¿vale? No puedo usar... No, y viene la bruja, creo No, no viene No puedo ni usar Enderpearl, ¿vale? Porque me hace dos corazones de daño Y no, no Vamos, vamos, Masi Vamos, Masi ¡No! Me pega Me revienta Me revienta Vale, perfecto Ahí está GG, GG, GG ¿Tenías comida, compi? Sí Vale, tenía comida Tenía... Cuidado Cuidado, Masi Tengo que... A ver, tengo que sacar aquí La mesa de crafteo No, las Enderpearls La mesa, la mesa, la mesa ¡La mesa! Ahí está, perfecto Dios mío, Dios mío Como ven, alguien me revienta Tengo que craftarme aquí los panes, chicos A ver, los panes, por favor Panes, ahí está Perfecto Vale Come, Masi Come, corre Corre y come O sea, las dos cosas a la vez Vale, ahí está Ya está, regenerando Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale, pues ya está Ahora, chicos Lo que tengo que hacer es Equiparme con los bloques de diamante Que voy a ir pillando aquí en el centro Poco a poco Porque no va a ser que venga alguien ya Y me mate Voy a hacerme toda la armadura de diamante, ¿vale? Creo que el tío no me mató Porque pillé la armadura aquella, ¿no? Sí, gracias a que me puse la pechera y eso El tío aquel no me mató con el pico Que si no me habría reventado el culo, ¿sabes? Vale, me falta solo el casco y las botas Vale, ahí arriba hay otro lucky block Y también tenemos un bloque de diamante Así que voy a ir full diamante con espada de diamante O sea, voy en esta partida super chetado Eso sí Por así decirlo He sufrido un poco Ahí está, sabía que iba a explotar He sufrido un poco Pero ha estado bien O sea, aunque sea Me lo he pasado bien Mira, ahí tenemos otro bloque de diamante Que me voy a pillar ahora ¿Hay un team ahí o soy yo? Creo que he visto un team, ¿no? O sea Esos tíos de ahí están haciendo team, ¿vale? Pues no pasa nada Ahora iremos a por ellos, ¿vale? O sea, voy a ir tan chetado Que team que venga, team que reviento O sea, así de creído soy, Papu Si eres un creído Ahora te matan y vas a perder la partida No creo, ¿vale? No creo porque voy demasiado chetado Creo yo para perder esto Voy a ponerme esto por aquí En el 1, ¿vale? Me pongo ya el resto de la armadura Y tengo 5 enderpearlas O sea, tengo tiempo y tengo de todo Para poder ir a reventar a los señores que quedan, ¿vale? A ver, ahí abajo Eso de ahí es el team, ¿vale? El team está ahí abajo Pero tenemos enfrente al Robocop Vale, entonces, Robocop Le van a ir, ¿vale? El otro del otro lado A ver, tengo un arco explosivo Así que podría intentar trolear a esos señores Vale, perfecto Atentos, ¿eh? Ahí voy ¡No! ¡Bam! 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 ¡Y bam! ¡Y bam! ¡Bam! Muere, tía, pesado Madre mía, tú que no se muere ni mañana Mira, mira ¡Bam! ¡Se muere! ¡Uy, uy, que casi se muere! Mira aquel ¡Toma, tú que haces! ¡Bam! ¡Uy, cuidado, cuidado que ya no tengo más flechas, eh! Cuidado, primo, que ya no tengo más flechas A ver Compañero ¿Cómo, cómo te lo cuento yo? A ver ¿Cómo, cómo, cómo lo hacemos? ¿Dónde va este hombre aquí? Todo motivado, tío ¡Tú que haces! ¡Te mueres ya! ¡Adiós, primo! Vale, perfecto A ver, creo que solo quedamos este señor y yo Sí, 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 sí Solo queda este señor Vale, a ver Tengo flechas de espectral de estas Tengo flechas de lentitud De varitas No tengo ninguna varita O sea Qué raro, ¿no? Que en una partida no tenga ninguna varita, tío Vale Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Atento Atento a lo que voy a hacer Hola, compi ¿Qué tal? ¿Qué tal, compi? Mira ¡No! Hola ¿Qué tal? Hola Buen clima Buen clima, eh Buen clima No, me tire No, me tire No ¡Adiós, primo! ¡Qué! ¡Qué! Ahí está Victoria del Platanoke Aquí en Lucky Ahí salen Lucky Blog Sky Con lo que quieran llamar Así que nada, platanitos De verdad Espero muchísimo Este vídeo especial Dejar un likecito Si os ha molado un montón Y nos vemos mañana con más Hasta luego, hermanitos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!